Desde el paso de Sandy por el territorio santiaguero, estos frascos de hipoclorito de sodio son los más demandados por la población en las 159 farmacias de la provincia. Estamos muy comprometidos con esta población a ir incrementando los niveles de hipoclorito en todas nuestras unidades. Pero no obstante, hemos hoy hecho con la alternativa de Santiago que al que no le llegue reenvasado va a llegar en forma de porrones y con todas las medidas higiénicas necesarias que la población lleve su envase, nosotros lo volveremos a fregar y volverle a llenar su pomo de hipoclorito. A pesar de algunos inconvenientes con la producción en días atrás, hoy en los 14 locales habilitados para elaborarlo, se garantiza una salida diaria de más de 27 mil frascos con esta solución que salva vidas. Es importante porque ya que hay mucho microbio en la calle y se puede contaminar el agua. Se desinfecta el agua. ¿Sabe cómo aplicarlo? Si entregó tiga, un litro de agua. Debido a la poca calidad del importante líquido que hoy reciben los santiagueros, la concentración de hipoclorito es al 2% para garantizar una mejor agua de beber y otros usos domésticos. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.